Esos eran carnavales, no como ahora, siempre lo mismo que la serpentina, que la marcha camión, que la luna, que febrero Y obviamente que Pierrot le arrastra el ala a la colombina, pero siempre viene Arlequín y se la gana En criollo, un vulgar pata de bolsa ¡Eh! ¡Descorchamos otra luna! ¡Eh! ¡No te dije! ¡Ahí está la luna descorchada! ¡Ah! ¡Déjate de joder! Esto no descorcha nada a no ser que esté lleno de alcohol ¡Ay sí, sí, sí! ¡No me queda ninguna duda! ¡Carnavales eran los de antes! ¡Prendí la radio! ¡Ay la radio! ¡La radio! ¡Eso era! ¡Momo Crónicas! ¡El carnaval de la web! ¡Ja! ¿Y estos quiénes son? ¡Los cronistas de Momo! ¡Ja! ¡Anda! ¡De mi amor! ¡Bien fuerte el aplauso para recibir Revista Mandala! 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 ¡No me queda! ¡Bien fuerte el aplauso para recibir Evitas Ten por las Comunas Penalas grabar esta. ¡Si! ¡Estoy mem presente! Ese pretende Suele! ¡Si! ¡ missionary hora de recibir Revista Mandala! Dale, dale, vamos que empezamos Soledad, chufo al parlante, por favor Y cuidado con eso, charlatán Partitura, esposa de guitarra por ahí, ayúdame, ¿sí? Dale, vamos que empezamos ¿Están todos prontos? Ariana, ¿estás segura de que vamos a hacer el show en la plaza? Sí, ¿cómo segura? Hace meses venimos planeando este show Sí, pero viste cómo está la cosa Cada vez hay más quejas por ruidos molestos Y hasta cerraron un tablado ¿Nos vamos a arriesgar? Viste que los altos mandos... Mateo, la música es todo Es nuestra vida No podemos dejar que gane el silencio La calle es nuestra Nosotros somos la pandilla de la música Y el show está por empezar Que más silencio O la música vuelta a vivir Nace la magia Mil canciones para compartir Vale, me escuchen esta melodía Pura fantasía, vuelve la alegría Con mi canción, no era la rutina La tensión, todo se ilumina Con mi canción, fiesta en las esquinas A bailar, nadie nos puede parar Otra vez, es inevitable Suenan todas partes, es ilusionante Al cantar, nadie nos puede callar A doñar, paraíso sin permiso Silencio Ruido, el papel En nombre de los saltos, mando a las personas serias Prohibimos, repito, prohibimos Cualquier realización, difusión e interpretación de la música En todos sus géneros, formas y variaciones Porque molestan, agreden y distraen a las personas molestas Que necesitan concentración para los asuntos verdaderamente importantes Que queda prohibida la música Pero esto es una locura ¿Ustedes quiénes son? Locura dice, locura dice Somos la policía del silencio ¿Quién es? La policía del silencio Te presento, yo soy Capitán Silencio Estos son mis oficiales, ruido y molesto A sus órdenes, Capitán Y como ya lo informé, venimos de orden de los saltos, mando a las personas serias A prohibir que no se haga más música ¿Acaso no entendió, señorita? Ariana ¿Grande? 16 Ah, no es tan grande, les quedan un sueño de promesa Buah, yo dije que esto iba a pasar ¿Ustedes quiénes son? ¿De dónde salieron? ¿Qué les pasa? Déjame a mí, Sol Mire, Capitán, no puedes prohibir la música No puedo, dice ¿No puedo? Mire cómo puedo Además, ¿ustedes quiénes son? Somos la pandilla de la música No se rían Seguramente hay un error Mire, nosotros nos dedicamos a la música Como le dije, yo soy Ariana Él es Mateo Ella es Soledad Partitura y charlatán Ay, pero qué pandilla de raros Es que a mí no me importa quiénes son Yo tengo órdenes de prohibir la música Y a eso vinimos Pero la música es importante para las personas No se puede vivir sin música Mire, los saltos mandos a las personas serias Velan por los intereses de dichas personas Que no están interesados en la música A eso les provo más datos, encuestas A cuándo se robó el Don John o la Bonfato de Oro Para ellos, la música es molesta Es una distracción Por eso es tan importante el silencio ¡Shh! ¡Fa! ¿Cómo dijo? ¡Fa! ¿Y a este qué le pasa? ¿Qué le pasa a ustedes? ¿Qué hacen? No se metan con ella Es mi novio y solo habla notas musicales ¡Déjenla en paz! Mira, molesto Qué tipa más rara Vamos a hacerle unas preguntas A ver, ¿a usted gusta la música? Sí, re ¡Qué divertido! ¿Nombra un perro famoso? La, sí ¿Cómo hace para saber cuánto mide una pared? La, mi, dos Bien inteligente ¿Qué hace con esa paleta de dulce? La, la, mi Pero, ¿lo hizo tres veces? Sí, la, re, la, mi Ah, pero está de chistoso Basta, estás bien, mi amor Sí, mi sol Bueno, bueno, bueno Todo muy lindo Pero como ya les dije Queda prohibir la música ¿Quedó claro, verdad? Sí, señora Ruido molesto Nos retiramos Se va la policía de silencio Shhh Jamás, jamás Vamos a pensar No nos pueden derrotar Hay que hacer un plan Ya está pronta la pandilla de la música Juntos somos más Los vamos a presentar Si la presento ya estarían a una líder de verdad Son Mateo y Pastitura van a hacer un plan Los quieren hacer callar Pero nada los detendrá Hay que hacer un plan No pueden quitar la música Jamás, jamás Vamos a pensar Que no nos pueden derrotar Acá viene esta batalla Ella se llama Soledad Le gusta hacer preguntas Casi sin pensar ¿Qué les pasa? No confían Creen que vamos a fallar la pandilla ¿Ya tiene un plan? Hay que hacer un plan Hasta pronta la sandilla de la música Juntos somos más Y nos vamos a presentar Hay que hacer un plan No pueden quitar la música Jamás, jamás Vamos a pensar No nos pueden derrotar La música hay que salvar Tenemos que hacer un plan ¡Venga, vamos! Vamos, vengan, dale Vamos, vamos Vengan Hagamos una asamblea ordinaria Nosotros somos buenos muchachos Pero no somos ningunos tontos Y yo ya estoy pa' entrar en calor Y me estoy poniendo iracundo No pueden prohibir la música estos tipitos Son unos buitres Y si no hacemos algo Me voy a poner maluma Y acá se arma chocolate Y se pica la mayonesa ¿Entienden? No, está bien que nosotros Seamos cinco latinos nomás Pero agarrate Catalina Porque en dos minutos Voy al bajo fondo Llego a la calle 13 Meto un papo Y aunque salga en Caribe Consigo gente de zona No, 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 no Esos son terribles casijeros No, yo traigo todo el combo No nos van a hacer la cama, güey Yo lo traigo Y tiran unas molotov Y tremendo ataque 77 le hacemos ¿Qué quieren? ¿11 tiros? Ah, nos ponemos fatales Mirá que no son ningunos capangas Los arreglas con 4 pesos de propina estos No, no van a callarme Oxday No Los quieren divididos Pero no hay que caer en la trampa Mirá, Capitán Que a vernos enojados No te va a gustar Sí, Mateo No, hasta mi abuela Coca Sabe que son unos auténticos decadentes Calmate, Mateo Ya tra, ya tra No entres en esa Son más elegante que él Tomate una soda estéreo Con las pastillas del abuelo Y te tranquilizás Tengo miles de preguntas ¿Por qué quieren prohibir la música? ¿Y qué querés? Soy así ¿Qué va a pasar si prohíben la música? ¿Cómo vamos a expresar lo que sentimos? ¿Y los bailes? ¿Qué va a pasar con los bailes? Y el reja tendría que trabajar No pueden prohibir la música Tenemos que hacer música Tocar, cantar, bailar Sí, pero si hacemos música Nos pueden llevar a presos O mucho peor No, hacernos escuchar a Petinati Es terrible, mi amor Pero vos tranquila Tenemos que hacer algo Hablemos con la gente Y expliquemosle Qué tan importante es la música Disculpe, le quería decir que No, no, estoy ocupada Perdoná ¿Te puedo hablar todo el tiempo? Sí Por favor No, no me interesa Señora, le quiero hablar de la música La cándale ¿Música? ¿Para qué quiero música? Tengo cosas mucho más serias que hacer No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Ay! ¡El je... ¡Sí, señor! ¡Claro, señor! ¡Esta pandilla no va a causar más problemas! ¡Como usted mandó! ¡Perdón! ¡Ustedes mandaron! ¡Pero claro que sé quiénes son! ¡Son los altos mando a las personas serias! ¡Como ya le dije! ¡Fuimos y prohibimos eso tan molesto! ¡La música! ¿Qué pasa, Río? ¡Te veo como cansado! ¡Sí, estoy re cansado! Justo ayer fui a buscar un libro, salí la fatiga ¿Y lo conseguiste? ¡No! ¡Estaba agotado! Yo entiendo que la gente seria se queje por la música ¡Es que es un horrible ruido molesto! ¡No! ¡Ustedes no! ¡Y además, tiene razón! ¡Hay tablados, por todos lados! ¡Ruido a tamboriles! ¡Todo el tiempo! ¡Me pasa lo mismo! ¡Guácala! ¡Es que veo que cierta parte de la cultura se le puede llamar a eso cultura! ¡Molesta a la gente seria! ¡Y más la cultura popular! ¡Qué asco! ¡Pero tranqui-panki! ¡No, no, no! ¡Digo! ¡Quedes ya tranquilo! ¡Quita pandilla! ¡No va a causar más problemas! ¡Ya fuimos y prohibimos la música! ¿Y ese anillo? ¡Me casé! ¡Ah! ¡Pero no sabía que te casaste! ¡Sí! ¡Contraí matrimonio! ¡Contraje! ¡Sí! ¡Contraje! ¡Ehhh! ¡Silencio! 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 ¡No soy yo! ¡Usted es tonto! ¡No! ¡Pero se ve que requisito! ¡Silencio! 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 Música ¡Yo hoy te confieso mi amor! ¡Por ser para mi la más linda! ¿Por qué habite en mi mente en mandala? Mi sueño se hizo revista Te juro no hay otro lugar donde yo quisiera estar No te olvides de tu corazón, eres una familia sobre carnaval Mandada así como soy, vos siempre me haces sonreír Tenerte me haces sentir que el tiempo se vuela, me haces tan feliz Me haces tan feliz Mandada así como soy, vos siempre me haces sonreír Tenerte me haces sentir que el tiempo se vuela, me haces tan feliz Mandada así como soy, te digo una y otra vez Ya quiero volver Yo con un nuevo cuento ya quiero volver Ya quiero volver ¡Vamos! Hoy ya quiero volver Bien fuerte el aplauso para estar despidiendo revistas de la vida Mandala